Hace ya varias semanas Isabel Bonits, nuestra presidenta y portavoz, ofreció un acuerdo de presupuesto de legislatura al presidente Puig y ayer encontró la respuesta en que le ha parecido bien la opción que el Partido Popular ha puesto encima de la mesa de una comisión en las Cortes para empezar entre todos a valorar una reconstrucción en esta comunidad valenciana. También es verdad que en la conversación que han tenido no ha sido posible saber cuál es el plan del señor Puig de desescalada para esta comunidad, porque solamente tenía algunas pinceladas, como le dijo la presidenta. Y vamos a hacer alguna aportación en los próximos días, en las próximas horas, para poder contribuir a que los alicantinos valencianos y castellonenses puedan volver a una cierta normalidad con el menor riesgo posible. Y el Partido Popular siempre está con la mano tendida para ayudar. Bueno, tengo entendido que Isabel Bonit hizo esa oferta de pacto el 12 de marzo. Hasta ahora no habían tenido respuesta, así que se lo ha estado pensando, ¿no, el presidente? Pues sí, han sido más de 45 días. El 12 de marzo hubo una mano tendida y una primera propuesta de acuerdo. Luego hubo una segunda en la diputación permanente que se produjo la semana pasada. Y también el jueves pasado volvió a ofrecer nuevamente Isabel Bonit un acuerdo con una convisión en el Parlamento Valenciano, que aprovecho para decir que hasta ahora no ha sido posible que la oposición vuelva a volver a tener su sitio y sus respuestas a preguntas y a sesiones de control al presidente, porque siguen teniendo secuestrado el Parlamento Valenciano. Y presentamos una queja el martes pasado en la Junta de Portavoces y hoy ha anunciado la presidenta Isabel Bonit que iríamos a defender derechos fundamentales al Tribunal Constitucional y al síndico de Agravios. Bueno, sí, tengo entendido eso, que en lo que sí Chimo Puig sí copia a Pedro Sánchez en lo de tratar de imponer la mordaza parlamentaria. Pedro Sánchez tuvo también el Congreso cerrado mucho tiempo hasta que se ha visto obligado a tener que responder al control al gobierno por parte de la oposición, pero en Chimo Puig parece que no. Veremos esa queja al síndic de Greuges que el recorrido tiene o el Constitucional, como usted dice, que puede estar vulnerado derechos fundamentales el no querer someterse al control parlamentario, ¿no? Bueno, este grupo hizo un escrito la semana pasada ya diciendo que, visto que la parte más grave sanitaria, siempre sin dejar de saber que la situación de nuestros sanitarios –y aprovecho también para mandar un abrazo a todos los familiares que han perdido a alguien en esta dramática situación–, pues entendíamos que ya había que, con todas las cuestiones y condicionantes sanitarios que Salud Pública nos pusiera a los diputados y al personal de la Cámara, volver a una normalidad, porque lo que estaba facultando es que en estos 45 días ni nos contestaban a la documentación, ni había sesiones de control al gobierno ni, por supuesto, al presidente. Por tanto, advertimos en esa junta de portavoces que estaban vulnerando los derechos de los diputados de este grupo. Volviendo al pacto que les ha propuesto ustedes a Chimo Puig, ¿contiene algunos puntos concretos o es simplemente un ofrecimiento para sentarse juntos y tratar de construir en colaboración? Bueno, el Partido Popular tiene una hoja de ruta preparada para cuando haya que sentarse en esa primera reunión y, obviamente, pues es muy importante todo lo que tiene que ver con la sanidad, las residencias y toda la parte de las distintas franjas de edad, así como también la parte económica y, por supuesto, cómo hacerlo de forma que perjudiquemos lo menos posible a los sectores productivos, que ya bastante difícil es combinar la parte sanitaria con la parte económica y mantener un equilibrio en una comunidad en la que, por ejemplo, el sector turístico es el 12% del PIB. Por tanto, sí que hay una hoja de ruta dentro del equipo del Partido Popular preparada y dispuesta para ponerla encima de la mesa el primer día que se apruebe esa comisión y que abran las cortes para ello. Ustedes siempre han dicho que ven a Chimo Puig muy sumiso ante Pedro Sánchez, pero ahora da la impresión de que está empezando a rebelarse contra su jefe, ¿no? Parece que le está discutiendo el plan este de transición hacia la nueva normalidad. Bueno, es una forma tímida de enfrentarse al señor Pedro Sánchez. Yo le pedía desde aquí nuevamente, y ya lo ha hecho mi síndica, valentía y gallardía para los 281 millones de euros que se deben del IVA que a esta comunidad no le han llegado. Le pediría valentía para una propuesta como la que ha hecho esta mañana Isabel Bonich de unos 1.500 millones de euros sin tener que devolverlo al Gobierno de España porque esta comunidad, como otras, pero yo me ocupo de la comunidad valenciana, tiene un déficit de financiación muy importante respecto a otros territorios y todo eso se nota, y se nota en que hay ciudadanos de primera y de segunda en España y los valencianos, alicastinos y castelloneses no debemos de ser de segunda. Sí, la verdad, esto de momento Chimo Puig no lo está reclamando. Pero cuéntenme, ¿ustedes qué opinan acerca de lo que está diciendo ahora el presidente? ¿Son más partidarios de que la provincia sea la unidad geográfica o, como él está reclamando, que sean mejor los distritos sanitarios? Bueno, yo creo que esa es una decisión que tienen que tomar los técnicos, los médicos, los sanitarios, de qué forma es la más adecuada. Al final, como a nosotros tampoco nos dan toda la información, sería un atrevimiento, por mi parte, tomar una posición de si deben de ser las provincias o deben de ser las comarcas. Lo que tiene que hacer, cuando hable con nuestra presidenta, es decirle toda la verdad y enseñarle todos los informes, que no siempre es así, para poder tomar una posición concreta. En cualquier caso, gobiernan ellos y son ellos los que tienen que saber con la mejor posición. Obviamente, el Partido Popular va a estar aquí, pero siempre con toda la información. Si no, es muy difícil tomar decisiones. ¿Y hasta qué punto creen ustedes que Chimo Puig ha estado todo este tiempo maniatado por sus socios del Botanic? Bueno, sus socios del Botanic, por lo que parece, no están contentos con esta situación, pues porque parece que se ha centralizado todo entre equipo y personal del Partido Socialista. Y es obvio que, por ejemplo, lo que ha pasado con las residencias en esta comunidad es un auténtico atropello. Y el señor Puig ha permitido que la señora Oltra no diera la cara en ningún momento para explicar qué estaba pasando en las residencias, donde estaban muriendo personas prácticamente todos los días en cantidades absolutamente vergonzosas. Al final, la responsabilidad también es del presidente Puig. Y esa responsabilidad no la ha hecho extensiva al resto de miembros de su consejo, empezando por la vicepresidenta, a la que entiendo que, por esa situación tan desastrosa en las residencias y el número de muertes que se han producido, pues probablemente debería pensar en pedir su dimisión y en que esa persona no volviera a estar al frente de un área tan delicada, tan sensible y tan importante como son los mayores. Y ahí me voy a quedar. Y un último detalle, Eva. Tengo entendido que también le han pedido al presidente Chimo Puig que tenga un gesto, que rebaje el sueldo de los altos cargos y que adelgace un poquito la administración. Bueno, los diputados del Partido Popular fuimos los primeros que dijimos que parte de nuestro sueldo iría donado a organizaciones que estuvieran en estos momentos dejándose la piel, ayudando a personas afectadas desde Cáritas, Cruz Roja, pasando por asociaciones que estaban ayudando en el tema del COVID o incluso de investigación para este tipo de situaciones. Políticos son también los miembros del Gobierno que, además, por su ineficacia, han llevado a unos datos espantosos en cuanto a muertes, a contagios y, sobre todo, quiero hacer aquí especial hincapié y mandar un abrazo a los sanitarios, que son las personas con un alto porcentaje de contagios. Y eso es imposible de entender, imposible de pasar por alto. Dentro de su Gobierno hay 330 asesores, así como una cantidad de consellerías que podía ser reducida y dentro de las empresas públicas, pues una cantidad de grasa, que le llamamos nosotros, pero de partidas presupuestarias que no conducen a ningún sitio, puesto que, además, hay un antes y habrá un antes y un después, presupuestariamente hablando, aparte de socialmente hablando, por supuesto, en esta comunidad. Toda esa grasa, todos esos cargos públicos deben de reducirse el sueldo y también la cantidad de cargos públicos políticos que ocupan cargos que, además, no están sirviendo para nada. Pues no estaría mal que hicieran caso de esa recomendación. Doña Eva Ortiz, Secretaria General del PP de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches.